Hoy voy a hacer la reseña de estos correctores y les voy a ir mostrando como lo aplico y que tal me parecen así de que las voy a dejar con el video para ver que tal nos funciona lo que son los correctores pueden ver que vienen así con diferentes tonos desde más oscuros los más claritos y uno más que se adapte como a tu tono de piel así de que pues bueno vamos a empezar Bueno amigas el primer color que voy a estar utilizando de esta paletita que es de correctores es el tono amarillo el tono amarillo aparte de corregirme me va a ayudar a iluminar muchísimo y lo que noté de estos correctores es que están súper cremositos y me gustó porque a la hora de difuminarlos y a la hora de aplicarlos no es muy complicado o sea que al manejarlos puedes hacerlo con una esponja hasta con tus propios dedos y la verdad es que me encantó como es la aplicación yo lo estoy aplicando con esta brochita que es de cerdas sintéticas y me encantó muchísimo como quedó les digo a la hora de difuminarlo se difumina súper rápido no es nada complicarlo para la hora si tú lo quieres difuminar les digo es súper rápido para aquellas chicas que son principiantes y quieren utilizar unos buenos correctores esto se los recomiendo muchísimo y bueno yo siempre utilizo mi makeup primer que es este de Diamond Beauty lo utilizo muchísimo ya sea para difuminar mi base correctores lo que sea siempre lo tengo que tener a la mano porque pensé que iban a ser un poquito duros pero nada que ver son súper suaves ligeritos y me encantaron muchísimo chicas la verdad es que se los recomiendo con ojos cerrados y bueno ustedes mismos pueden ver aquí en el video como yo lo voy difuminando de hecho volteé hasta la esponjita porque yo no la mojé y quería ver que tal se difuminaba y vean se pasa como mantequilla y no son tan grasosos son poquito pero no dijéramos que es una exageración de grasosidad en estos correctores pero me encanta porque si tiene cobertura bueno chicas ahora voy a estar aplicando mi base de maquillaje que es la de Kijel Javive ustedes me dirán por qué la estás aplicando después de tu corrector y bueno a mí me gusta aplicarla de esta manera porque siento que ahora de aplicar antes un corrector me deja un poquito más de cobertura en la área de las ojeras y aparte de que la ilumino ya de una vez es opcional esto, tú lo puedes hacer después de tu base de maquillaje que es lo más recomendable y bueno después de haber difuminado todo muy bien lo que es mi base de maquillaje voy a estar utilizando ahora el tono que es un poquito más similar al tono de mi piel y lo que me encanta de estos correctores es que a la hora de oxidarse quedan como que bien bonito en tus ojeras, no se quedan como que estancados en tus poros ni nada por el estilo, eso también es un punto extra para estos tipos de correctores que me gustaron muchos, de que no tienen la fórmula tan reseca tienen una fórmula o una consistencia de estos correctores cremositas y que se pueden barrer hasta como mantequilla, se los juro es una sensación súper bonita con estos correctores y bueno ahora estoy aplicando en esta área otra vez en mis ojeras ahora para cubrir pero al mismo tiempo estamos iluminando con este corrector porque no es tan oscuro si tiene como con su tono amarillo ahora amigos vamos a pasar a hacernos el contorno en el rostro vamos a utilizar el tono más oscuro de la paleta yo me atreví a utilizar el tono más oscuro porque tiene dos y lo que me gustó de este color es que no tiene un subtono rojizo eso es un punto extra también porque muchos correctores pueden traer un subtono rojizo y eso se ve mal en el rostro y bueno me encanta, ustedes van a poder ver como es a la hora de difuminar este tono dios mío chicas me quedé súper enamorada no cuesta absolutamente nada no te deja la apariencia de que te hiciste una raya y luego como que la difumines pero se te queda súper marcado esto no, les digo que tiene como una consistencia de mantequilla y hace que se disemine bastante rápido ¡Suscríbete al canal! y bueno amigas así es como queda ya todo mi maquillaje terminado con esta paletita espero les haya gustado muchísimo como ustedes pueden ver los correctores apenas y se alcanzan a ver y se difuminan muy bien con nuestra piel les digo se oxida bastante bastante bien con nuestra piel yo soy de piel grasosa y lo utilicé y no se me estuvo corriendo por ningún lado ni se marcaron en mis líneas así que pues bueno chicas espero les haya gustado muchísimo recuerden que el Corporativo Maravilla tiene redes sociales igual yo aquí se los dejaré en la cajita de información y pues sí no duden en pasar en sus redes sociales tienen diferentes dinámicas y pues nos vemos hasta el próximo video chicas bye 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 ¡Estául!